Hola, 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 hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase virtual, por este medio vamos a agradecer primero a nuestro Señor Jesús por la bendición de estar nuevamente aquí con mucha alegría, con mucha fuerza, con mucha energía y también le vamos a agradecer por todo este año 2020. Estamos muy muy cerquita de celebrar la Navidad, qué bonita fecha y entonces estamos agradecidos Señor Jesús porque nos ha permitido estar por aquí para aprenderles de nuestras casas, de nuestros hogares, en compañía de nuestros familiares. También agradecemos por la buena salud que usamos, también por tener un techo donde vivir, por tener alimentos. Muchísimas gracias Señor por todas las cosas que nos brindan al diario. Bien, ahora después de hacer el agradecimiento, el agradecimiento a nuestro Padre Celestial, vamos hoy a aprender una canción navideña. Ah, estamos cerca de la Navidad, así que vamos a aprender una canción porque luego vamos a tener una actividad. ¿Ya? Vamos a ver una actividad donde ustedes van a enviar esta canción cantándolo al lado de su árbol navideño, si han hecho un nacimiento, al lado del nacimiento, si tienen alguna decoración navideña en casa, entonces es momento de aprovecharlo. ¿Ya? Esta canción se llama Los Pastores a Belén. Ustedes ya saben quiénes son los pastores, ya saben también del lugar de Belén, ¿por qué? Lo hemos aprendido hace poquísimo. ¿Ah? Voy a colocar la canción, vamos a escuchar la letra. Los Pastores a Belén Los Pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí volverán! Con la pan, 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 con la té, 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 con la pan, con la té, con la pandereta Y las castañuelas Y las castañuelas Un pastor se tropezó a media pandereta Y un borreguito gritó ¡Este aquí se queda! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegres van! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí volverán! Con la pan, 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 con la té, 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 con la pan, con la té, con la pandereta Y las castañuelas Con la pan, 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 con la té, 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 té Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos Ay, 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 qué alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan, pan, pan Con la té, té, té Con la pan, con la té Con la panereta Y las castañuelas Un pastor se tropezó A media vereda Y un borreguito gritó Este aquí se queda Ay, ay, qué alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan, pan, pan Con la té, té, té Con la pan, con la té Con la panereta Y las castañuelas Con la pan, pan, pan Con la té, té, té Con la pan, con la té Con la pan, pan, pan Con la té, té Con la pan, con la té Con la panereta Y las castañuelas ¡Ah! ¿Qué tal? Les ha parecido la canción. Muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. A mí me ha gustado mucho. Estaba buscando una canción. Fue en el avicino. Es una canción fácil, una canción divertida, una canción bonita. Y pues encontré esta. El desaparecido. Es muy bonita, ¿verdad? Muy bien. Bien. Bueno, pues después de haber escuchado esta canción, después de haber bailado también, ustedes van a hacer una grabación al lado de su decoración navideña, como les estaba diciendo, indicando antes de practicar esta canción. Ustedes van a grabarse, la mamita puede les apoyar, para que ustedes canten al lado de su abuelito, donde tienen su nacimiento o en una decoración navideña. Y esa va a ser su experiencia final. También estamos, ¿ya? A puertas de las evaluaciones finales. Ya estamos a puertas y terminamos con nuestro año de escolar. Les deseo una feliz Navidad a cada uno de ustedes. Quiera pasar un poquito con su familia, reunión de su familia. Y hay que rogar para que en el otro año sea mucho mejor que este. Les envío una casa virtual. A cada uno de ustedes, cuídense muchísimo. Y nos vemos. ¡Chao!